El último episodio Wow, estamos en una nueva finca Esa es la nueva finca Wow, va a ser muy aventurado Va a aventuroso Y peligroso Cuidado, ahí te quema ¿Quién está llevando a nuestros amigos? Ahora, parte 2 Espera, ¿qué pasó con parte 1? No lo sé Sí, pues Necesitamos a... ¿Dónde está Katie? No sé Vamos a ponerla con chal Pues ¿Qué quieres decir? Yo quiero decir que Mira allá ¿Allá? Yo veo nada ¿Por qué? Ahora este es muy ridículo ¿Dónde están mis amigos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer a nosotros? Vamos a comérnos No vas a echarlo No, 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 no Sal Ahora van a comerme Tú tienes un bigote de sal Ahora comémosla Ahora comémosla ¡No! ¡Torón! 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 Yo quería hacer comida Sí, sí, tú quemas ¿Por qué hiciste eso? Vas a caer ¡Al fuego! Este es el día Para quemar Un papel ¡No quiero hacer comida! Ahora Contamos en tres Lo tiramos al fuego Uno Dos ¡Torón! ¡No! ¡Aaah! ¡No quiero ser quemado! ¡No! 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 ¡Cójanos! ¡Pistola! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!